Gracias Marixa, bueno eso fue lo que ocurrió ayer en los juzgados de El Progreso Lloro y ya las autoridades han brindado los resultados de las operaciones policiales y militares que inmediatamente comenzaron a desarrollarse después del ataque y preliminarmente se informa de 35 armas largas decomisadas, 19 armas cortas, un lanzagranadas y todo esto fue encontrado al interior de los autobuses que posteriormente las autoridades también ubicaron 35 armas largas decomisadas, 19 armas cortas, un lanzagranadas, un revólver, también 27 cargadores de fusil 32 chalecos antibalas, 3 cascos balísticos, un silenciador para pistola, 2 indumentarias de la policía militar del orden público 12 uniformes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas 2 gorras de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas 2 aros de presión, 11 botas, 11 pares de botas 6 celulares, 5 radios de comunicación, luces intermitentes y 14 pasamontañas esto fue lo que las autoridades encontraron repito en los autobuses en los que supuestamente trasladaron a el porqui de los juzgados para posterior huir, salir de El Progreso Lloro fuerte armamento el encontrado en los mismos y lamentablemente repetimos 4 oficiales, 4 efectivos de seguridad murieron en este ataque pero ellos fueron trasladados los cuerpos de estas personas y de un delincuente más que fue encontrado al interior de estos buses fueron trasladados sus cuerpos a la morgue judicial nuestro compañero Orlin K